Promoviendo Perú, promoviendo Perú. El mundo de la bodega, de las bodegas, es muy importante en el Perú y todavía representan más del 65%, 70% de las ventas totales minoristas en nuestro país. Sí, así de importante es el mundo de las bodegas. Para nosotros también lo es, pero lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de gestión de nuestros amigos los bodegueros. Nosotros hemos encontrado un bodeguero que podríamos llamarle top. Así, un trome, un realmente súper trome empresarialmente hablando. Vamos a ver a nuestro querido amigo el buen vecino. Adelante. Amigos, las bodegas siguen luchándola en este mercado y es importantísimo porque es un mercado que el 70% todavía está en manos de las bodegas. ¿De acuerdo? Estamos en una de las bodegas más interesantes que hemos encontrado en la ciudad. Se llama El Buen Vecino, queda en Jesús María y estamos justamente con el promotor de esta bodega que es un doctor médico ginecólogo, Javier Ayipoma. Javier, bienvenido a Promoviendo. Un gusto estar en tu tienda. El gusto es nuestro. Muchas gracias a todos ustedes por la visita. Encantado. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que existe El Buen Vecino? Realmente cumplimos este año 19 años. Han sido 18 años de lucha, como se dice, pero bonito. ¿Exitosa? Así es, exitosa y nos ha valido mucho contacto con el público. ¿Cómo logra El Buen Vecino tener los precios tan extraordinarios que hemos visto en la tienda? ¿Rompiendo con toda la competencia? Eso se logra en base a esfuerzo, en base a conversación con los proveedores y fundamentalmente la ley de la oferta y la demanda a marginar menor porcentaje quizá que los demás. Ahora, esto con volumen se compensa un poco, ¿no? Así es, obviamente. Tienes que vender más para cubrir los gastos fijos, los gastos operativos. Te escuché en la entrevista previa la palabra orden. ¿Es importante? Sí, este negocio ha funcionado en base a disciplina, a orden. Disciplina, ¿a qué me refiero? De que el negocio funciona 365 días del año y hay que ser disciplinado para que funcione. Orden, no solamente orden administrativo, sino fundamentalmente enseñar un orden al público. ¿El local en esquina es básico también, no? Yo creo que sí. La esquina funciona. Me parece que cuando no está un local en esquina, pierde un gran porcentaje de visa. ¿En qué esquina estamos? Estamos en Pumacagua, con 6 de agosto, en Jesús María, muy cerca al Ministerio de Salud, a la Municipalidad de Jesús María. Tú tienes, me contabas, una estrategia de ofertas semanales. Imprimes 2.000 volantes, ¿es correcto? Correcto. El 2007 iniciamos esto. Todas las semanas del año, caiga lo que caiga, tenemos ahora que ofertar. Ya es un compromiso adquirido con el público y qué problema si no hacemos ofertas. Pero no las repartes así, no es tiradas a la calle, son ofertas que van a las casas, a los departamentos, a los edificios, ¿es correcto? Correcto, correcto. Tenemos un croquis ya establecido y tenemos que entregar allá, que la mayoría son nuestros clientes, manzanas a la redonda. O sea, tienes un área de influencia que es el área del mercado propio del buen vecino. Así es, es nuestra área de influencia, pero indudablemente el éxito radica también en que nuestros vecinos son los mejores anunciantes, ¿no? Para sus amigos, sus familiares y cuando están de visita, visitan también el buen vecino. Acá, ¿vendes pollo, vendes perecibles, vas a vender perecibles, frutas y verduras? ¿Cuál es la idea que viene? Sí, siempre nos hemos caracterizado por abarrotes, fundamentalmente, y hemos ido incursionando en pollo, pan, bueno, bocaditos, empanadas, sándwiches, estas cosas. Siempre buscando calidad en primer lugar y orden. Todavía está en proyecto las frutas y verduras porque no va con nuestro orden. Entonces queremos hacer un sistema de empacado, estamos en eso. En adquirir las máquinas y todo eso. Qué bien, qué bien, amigos. ¿Han visto? Es la estrategia de una bodega de esquina luchando por crecer, por desarrollarse. La última pregunta, ¿franquicias? También está en proyecto. Yo creo que sí, es inevitable y es necesario. O sea que si alguien está interesado en sacar un buen vecino por otro lado, invertir, tú lo podrías considerar. Claro, porque lo fundamental es que tenemos la experiencia, ¿no? Sin duda y hay que venir a verlo, amigos. Aquí en la esquina de Pumacagua, cuadra 11, les recomiendo, los precios son imbatibles. Javier, te felicito. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias. Amigos, seguimos con Promoviendo. Promoviendo Perú. ¿Qué les pareció? Todas las sugerencias que da nuestro amigo el doctor Ayay Poma para que usted y su bodega mejoren. De eso se trata este segmento y es un segmento que va a ser permanente en el programa, tratando todos los programas de darle una sugerencia, de darle una propuesta, de darle una idea adicional a nuestros amigos bodegueros para que mejoren su gestión, para que mejoren su negocio. ¿De acuerdo? Esta es una especie de introducción al mundo de la gestión excelente de una bodega. Ahora sí, amigos, un pequeño cortecito para la última parte del programa. No se vayan, ya regresamos. Cuando postulé, busqué una universidad con los mejores profesores para mi carrera. Que me exija... Porque sé que yo puedo dar mucho más. Una universidad con precios accesibles. Que cuenten con instalaciones y tecnología. Que me vayan a ser el mejor profesional y conseguir un gran trabajo. Y no me equivoqué. 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 Preocúpate menos, estudia más. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Amigos, llegamos a la última parte del programa. Nuestro segmento, el resumen semanal. Así que no se vayan. Me voy un instante a la oficina, a mi oficina. Y ahí conversamos. Amigos, como decíamos, en esta sección del programa, vemos siempre nuestro resumen semanal. ¿Cuáles son los temas más importantes de la semana? Evidentemente, el tema norteamericano sigue siendo importante. Lo dijimos la semana pasada. La información que tenemos al cierre de nuestra edición de hoy fundamentalmente señala que cada vez está más cerca la solución y que muy probablemente, como también dijimos la semana pasada, no se va a llegar a la crisis del 17 de octubre. Probablemente le van a dar una solución intermedia y negociada entre los republicanos y el presidente de los Estados Unidos. Así que lo más probable es que a lo largo de esta semana que empieza, en algún momento de la semana tendremos luz verde. Ya se está, inclusive, filtrando algunos de los esquemas de solución que se están negociando. Tanto así que ya los mercados están reaccionando positivamente. Al cierre de esta semana hemos visto, por ejemplo, ciertos precios que están subiendo, hemos visto cierta estabilidad en muchos mercados internacionales y ya, inclusive, hay una perspectiva de mejoría en las bolsas internacionales. Todo esto, producto de que se está filtrando, como les digo, esta información. En el caso nuestro, en el caso del Perú, esto le va a dar un poco más de estabilidad al tipo de cambio que ha estado moviéndose, producto de todos estos temores y estas inseguridades. Y lo que sí es interesante es el tema de la repercusión de esto en Gamarra y en Mesa Redonda. Hablamos con nuestros amigos de Gamarra y de Mesa Redonda a lo largo de la semana y la respuesta siempre ha sido, la campaña está aguantada. La campaña está aguantada, la gente está con plata, pero todavía no se lanza a comprarnos. Hablo de importadores y hablo de fabricantes. La compra de la siguiente etapa de la cadena es la que está aguantada. Pero vienen, preguntan, ven, pero todavía no están cerrando operaciones, me decían nuestros amigos entrevistados. La respuesta es, creemos que rápidamente, en los próximos 15 días, se viene el desembalse. Es decir, van a salir todos los compradores a comprar. Así que nuestros amigos de Gamarra, nuestros amigos de Mesa Redonda, no se angustien, no se preocupen. La campaña navideña va a ser buena, se va a desembalzar este proceso de estar aguantada la compra y viene bien. La reactivación es fuerte, nosotros pensamos que va a caminar bien. El Banco Central también está con buenas perspectivas. Están hablando inclusive de bajar más el encaje, un poquito más para que haya más liquidez. Es decir, todos los indicadores están positivos. Inclusive la economía china está repuntando, la economía japonesa está repuntando y la economía europea dejó de caer, que ya eso es bueno. ¿No es cierto? Ya se estabilizó la mayor parte de las economías en crisis europeas. De ahí viene la tendencia lenta en Europa a recuperación. Sé que todos los indicadores, a nuestro entender, están positivos. Así que usted no debe preocuparse. Muchos me preguntan, Guido, pero ¿qué está pasando en el sector construcción, en el sector vivienda, en ese mercado? ¿Por qué? Porque ven fotos, o perdón, imágenes. Ustedes están viendo fotos, pero hay imágenes de que se vende, se vende, se alquila, se vende, se alquila por todos lados. ¿A qué se debe eso? ¿Se van a caer los precios de los inmuebles? ¿Hay miedo? Bueno, hay un poco de inseguridad. Pero hay gente que ya sabe, hay gente que compró barato, que ha ganado mucho dinero y que sabe que en el sector construcción la subida de precios ya no va a ser como en los años anteriores. Si ha llegado una especie de plataforma, o si quieren ustedes, de piso de precios en el sector construcción. Y entonces, si yo me compré dos, tres departamentos y he hecho negocio porque han subido de precio, ¿ahora qué quiero? Sacar mi plata. ¿Para qué? Para invertirla en algo que vaya a subir más. ¿Qué es ese algo que va a subir más? Probablemente la bolsa en los próximos 12 meses. ¿Correcto? Entonces, es gente que está vendiendo, no están bajando los precios, no van a bajar significativamente, no hay una crisis en el mercado inmobiliario, ¿correcto? Lo que pasa es que hay gente que compró especulando a la subida, ya ganaron, quieren vender, quieren recuperar su liquidez para comprar barato lo que está ahora muy barato, que es la bolsa. Eso es lo que hay en el sector construcción. Pero los segmentos C y B siguen comprando y eso se va a limpiar y dentro de dos meses o tres van a ver ustedes que ya no hay letreros, se vende como hay ahora. Lo que sí les puedo asegurar, la subida de precios de lo que hemos tenido en los últimos dos años o tres de los inmuebles, los terrenos y los departamentos ya no va a seguir subiendo. No va a caer, se va a estabilizar y va a estar ahí. ¿De acuerdo amigos? Bien, eso es un poco la información de esta semana para ustedes. Ahora, para cerrar el programa, me voy al otro C. Un ratito, no se vayan. Aquí estamos de regreso amigos. Antes de irnos, no se olviden, ya están llegando proyectos que vamos a comenzar a evaluar para el concurso que les dije el programa anterior. Es decir, tus ideas, preséntalas, promoviendo.tv, las estamos recibiendo y las vamos a evaluar. Y te vamos a convocar para discutir esa idea, para recibir información de parte de nuestros técnicos. Eso, ahorita, en dos, tres programas, estamos al aire con esa asesoría para todos ustedes. Ahora sí, me despido, chao, nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11 RBC. No te olvides y pasa la voz los domingos de 6 a 7 de la noche. Chao.